Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Magañísimo. Hoy estamos de fiesta, muy contentos porque tenemos a una niña que me cae re bien. Ella dice que será una niña buena y yo creo que sí, porque siempre ha estado bien buena. En eso estamos todos de acuerdo. Mi querida Mariana Soane, bienvenida a Magañísimo. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, mi reina? Ay, amigo querido, súper contenta de saludarte. Hace tiempo que no te veía. Qué rico que vamos a platicar de todo y saludar a toda la gente que nos está viendo a través de Magañísimo. Claro que sí. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de encontrarnos y de saludarnos, además del cariño que te tengo de tanto tiempo. Oye, Mariana, a ver, vamos a empezar por el principio. Han andado muy activa en esta cuarentena, que después fue ochentena y luego ciento veintena y ahí vamos. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que en esta cuarentena creo que todos hemos descubierto muchas cosas y entre ellas que a mí me gustó mucho hacer algo desde casa, en la onda acústica, como bien lo acabas de decir, disfrutando, cantando un poco. Como que la gente no está acostumbrada a verme sentada, ¿no? Como que están siempre, bueno, además la música que canto es la cumbia y lo tropical es muy bailable y todo, ¿no? Pero me gustó, fue un experimento hermoso y a través, bueno, a raíz del primer concierto, bueno, se fueron dando, ya he hecho tres acústicos desde casa y estoy muy contenta. Pero aparte es como otra historia, es descubrir una fórmula diferente de hacer lo que haces siempre, ¿no? Totalmente, es otra cosa y tiene otra energía y hasta salieron mis perros. Sí, la verdad que ver un escenario también con la naturaleza, pues bueno, es otro tipo de recreación. Entonces, estuvo bonito, me gustó mucho, lo disfruté y lo hicimos. Pero fíjate que además, como que todos hemos aprendido cosas que no teníamos muy claras de nosotros mismos en esta época. O sea, ha sido doloroso, ha sido complicado, ha sido efectivamente, privarse de la libertad es muy fuerte, pero nos ha ayudado a muchas cosas, ¿no? Tú has aprendido algo de ti que no sabías. Bueno, sí. Primero que nada, yo creo que esto fue realmente también una especie de guerra, no solo una guerra psicológica también, ¿no? No solo bacteriológica, sino porque creo que cada ser humano ha tenido que trabajar. Cada uno lleva sus procesos, pero todos hemos tenido que trabajar con nosotros. Muchos nos hemos replanteado nuestra misión de vida, muchos hemos decidido terminar ciclos con amigos, con personas. Siento que ha sido una verdadera limpia, así como lo que le pasó a la naturaleza, que respiró y que se limpió y que de alguna forma, pues, revivió. Siento que eso ha sido para todos nosotros, ¿no? Cada uno en su medida y en su proceso. Pero sí, descubrí muchas cosas de Mariana. También me animé a hacer cosas que antes no hacía. ¿Cómo qué? Pues como, por ejemplo, ponerme a cantar todos los géneros que te puedas imaginar. Me puse a cocinar, me puse a ser ama de casa, a limpiar mi casa, me puse a tomar sol. Ahora sí que, este, nunca había tomado sol en mi casa y ahí estaba como lagartija, porque a raíz de que se nos quitó la contaminación en la Ciudad de México, los cielos eran azules brutales y además nos tocó un clima precioso. En realidad creo que abril y mayo fueron unos meses muy hermosos, ¿no? Realmente llenos de sol y, pues, descubres tantas cosas en ti. Así, volví a meditar, volví a estar en mi centro, empecé a tomar terapia con una psicóloga. Empecé como a tratar de aprovechar este tiempo en mí. Cosas que teníamos postergadas, ¿no? O sea, que se nos habían ido de las manos y que no teníamos tiempo de resolverlas y que por fin tuvimos el momento de tomar un respiro y decir, ahí les va. No, pero un respiro, de verdad, a huevo. Sí. Un respiro, vamos, tan. Y creo que sí, fue muy sacudidor. Yo tuve, pasé por muchos momentos hasta de depresión. Me llegaba, sobre todo los primeros meses, que cuando era toda esta incertidumbre de cómo, o sea, hasta dónde va a llegar esto, qué va a pasar, el miedo colectivo, muchísimas cosas. Pero bueno, dentro de todo, me puse a servir y ayudar a la gente y tratar de, pues bueno, de buscar mi mejor versión. Siento que después de esto va a haber una versión mejorada de Mariana y conociéndome más y definitivamente, pues buscando la felicidad, no afuera, dentro de mí, pero también escogiendo mi entorno perfectamente. ¿Con quién la pasaste? Mira, la pasé con mi ex, la pasé con mi madre. Primero mi mamá, al principio de la pandemia, mi mamá estaba en su casa. Vivimos muy cerca, Luisito, y como yo estaba aquí con mi ex, entonces, obviamente, mi mamá iba, o yo iba a comer a su casa o ella venía aquí. Pero después, obviamente, cuando la cosa se puso más complicada, ya se vino mamá conmigo aquí a la casa y lo pasé, bendito sea Dios, con ella y con mi ex. O sea, ¿me dices tu ex porque ya gracias por participar o porque...? No, porque este tiempo también nos sirvió para darnos cuenta que, bueno, que hay momentos y que hay ciclos y que las cosas, pues, así son. Y entonces, lo digo súper amorosamente porque fue una decisión tomada de ambas partes, en los mejores términos, y, pues, una persona a quien quiero y que voy a querer toda mi vida y que le agradezco que haya sido un gran maestro para mí. Y fueron tres años con sus idas y venidas de relación, pero muy satisfecha. O sea, me siento muy en paz conmigo, lo bendigo, bendigo a su familia. Como que hay cosas muy bonitas y lazos que uno agradece y que siempre se quedarán en el corazón. Entonces, pero eso no significa... Es que a veces el amor no es suficiente. No, por supuesto. O sea, yo alguna vez leía por ahí en un libro que, o sea, que a veces no es que no te alcance el amor, es que el amor, cuando lo combinas con otros elementos, el amor puede alcanzar, pero los otros elementos no. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, en realidad... Pero tú tuviste que vivir el doble duelo. El duelo de alejarte del mundo y de tu novio. ¡Guau! Sí, estuvo fuerte. Sobre todo el último mes. Este último mes ha sido porque toda la pandemia, tenía todo el principio de la pandemia y hasta el 10 de junio, que fue mi cumpleaños, estuvimos juntos. Todavía una semana después también. Y justo cumplimos los tres años. Y bueno, pues, recapitulamos y tomamos la mejor decisión para los dos. Y pues bien. Yo ya te veía casada y con hijitos, Mariana. Todo el mundo me ve casada desde hace mucho tiempo y con hijos también. Pero no, no, no. No, amor, no. La verdad que ahorita menos quiero pensar en nada de eso. Al contrario, estoy como en esta etapa de reconstrucción. Y sobre todo de sanar, ¿no? Sanar todas tus partes. Y como bien lo decía, no solo en mi parte de mi relación, sino en esa nueva Mariana que soy ahora, que quiero lo que me quede de vida, vivirlo sumamente feliz. Claro. Y de verdad, y bueno, pues, haciendo lo que me gusta hacer y así. Pero fíjate que además, yo te percibo tranquila, relajada, muy en tu lugar. Y eso me encanta porque, o sea, quiere decir que realmente vas hacia donde lo piensas. Y eso es maravilloso. O sea, sentir que vas hacia donde quieres es lo mejor que te puede pasar en la vida. Pero de verdad, ¿no se te antojaría tener hijos aunque no te cases? O sea, digo, tampoco necesitas casarte o tener a alguien junto para tener un hijo. No, eso está clarísimo, Luisito. Además, como bien tú lo sabes, soy una mujer independiente, trabajadora de toda la vida. Entonces, no hay como un tema, no es porque yo no pueda tenerlo sola. Siempre quise como todo el combo completo. Y pasan y pasaron y pasaron los años. Yo ahora tengo 44 años. Y créeme que ahorita veo a mis amigas, las que tienen hijos, y después de lo que pasamos con la pandemia y con todo, dije, qué bueno que no tengo hijos. Qué bueno que no tengo hijos. Fíjate, es que esto es muy personal y no quisiera que me malentendieran las mujeres. Porque si alguien bendice a las madres, soy yo. Porque yo tengo una madre extraordinaria y creo que en la medida de lo posible he sido una buena hija. Entonces, bendigo eso. Tengo una relación extraordinaria con mi mamá. ¿Cómo crees que yo no? O sea, vengo de ese amor. Pero pues creo que cada quien tiene su misión de vida, Luisito. Y no por eso soy menos feliz o menos completa, ¿no? Me siento muy feliz y me siento muy completa. Y hay mujeres que tienen hijos y no se sienten ni la mitad de felices que yo me siento. Eso es real, eso es real. No, aparte yo también pienso que, o sea, no creo mucho en la generación anterior que consideraban que una mujer no estaba completa si no se casaba y no tenía hijos y no tenía el ciclo completo. Eso dejó de ser importante. Porque además, yo sí creo que hay mujeres que simplemente no tienen el llamado a la maternidad y es muy válido. O sea, porque tienen otro tipo de prioridades, otro tipo de fórmulas, otras realizaciones. Y eso me parece también maravilloso. Pues uno va, yo creo que tú pones tus prioridades, las pones tú. O sea, yo por ejemplo siento que soy una mujer súper protectora y de alguna forma podría decirse que hasta maternal, porque tengo un montón de hijados. Soy con mis mascotas, mis perros, que son como mis hijos. O sea, hay un amor brutal. Ahora que veo a mis padres mayores, de alguna forma, pues, ahora seré un poco la madre de mi madre, ¿entiendes? En la protección me refiero en el cuidado. Entonces, siempre he tenido eso de protector y maternal, pero también creo que todas esas cosas también las manda Dios, ¿qué no? Por supuesto. O sea, como que yo he fluido en mi vida así. Nunca he dicho que no a algo. Tampoco te voy a decir ahorita que no, porque a lo mejor mañana me enamoro y tengo mis óvulos congelados y a lo mejor decido hacerlo. Pero hoy no. Hoy no, no está en mi vida. Mis proyectos serán mis hijos en este momento. Y soy una persona sumamente libre, Luis, muy feliz. Trato de ayudar a toda la gente que puedo. Siento que mi camino es el servicio, ayudar y ayudar. Y a través de mi música también, llegar a tantos corazones, dar ejemplos a la juventud de otras cosas. Me considero una mujer muy afortunada por todo lo que he logrado en mi carrera, todo lo que he avanzado. O sea, de pronto, a veces se nos olvida a los seres humanos sentarnos y como revisar, así ver para atrás. Y decir cuántas cosas he hecho. ¿Cuántos sueños he logrado? ¿No? Toda la vida siempre hay éxitos, hay fracasos. Qué padre, la vida está llena de eso que nos enseña. Pero soy una mujer y he sido una mujer muy feliz. Siempre he sido feliz. Entonces, creo que ese es mi camino. Y así quiero vivir. No, y aparte también, o sea, sí hay cosas que van evolucionando. O sea, lo que me estás diciendo es totalmente real. Hoy, en este momento, a esta hora que estamos aquí sentados, puedes pensar, pero a lo mejor dentro de cinco, de tres, dos meses, un año, cinco años, un día dices, quiero adoptar un bebé. O... También, todo puede suceder. Claro. Todo puede suceder. Como también el tema del matrimonio, ¿no? O sea, en realidad, sueño con encontrar la pareja con quien, pues, pueda caminar la vida, ¿no? Caminar la vida y envejecer, ¿no? Junto, con alguien. Sí me veo con alguien. Lo que no me veo es como que a fuerza teniéndome que casar, o estas cosas. Creo que... No sé. No sé. No, es que no es requisito imprescindible. O sea, y por ejemplo, tú me decías ahorita, tú me decías ahorita, por ejemplo, lo de los óvulos congelados. O sea, puedes o no hacerlo. O tú lo hiciste, ¿no? Yo me congelé los óvulos hace muchos años. Ok. Ahí está la opción. Ahí está. ¿Algún día? O no. Exacto. O no. Correcto. O sea... O sea, no necesariamente. No necesariamente. Yo siempre, como me conoces desde el principio de mi carrera, Luisito, yo no sé que hace muchos años de conocernos y el gusto que me da de verte triunfar, amigo, y verte bien siempre me alegra mucho encontrarte porque, pues, ahora sí que hemos caminado muchísimo. Y, pues, ¿de qué se trata esto? De que yo siempre soy honesta. Yo siempre digo. No, no, no me hago una... Ay, no. Porque sí, porque no. No, yo ahorita no quiero hijos y tampoco quiero casarme. Quiero... Estoy en mi etapa de reconstrucción, de muchísimo amor propio, de muchas cosas. Y tengo muchas ganas. Es lo que le estaba yo diciendo a mi psicólogo hace como cuatro sesiones, que yo siento que si en este momento... Porque me preguntó, si en este momento tuvieras que ponerte un letrero, ¿qué diría? Cerrado por remodelación. ¡Qué padre! Eso diría mi letrero. Eso sería mi letrero. O sea, no sé después. Pero en este momento, está cerrado el parque de diversiones por remodelación. Exacto. Reconstrucción, remodelación. Y yo también me siento... Sí que me siento muy bien, amigo. No, muy... Pues, como me vibras, como me sientes muy en paz, como muy tranquila. Ya sé más. Ya sé hasta dónde va mi barco. Entonces, eso está padre. Oye, ¿qué te parece si ahora hacemos un pequeño momento de dispersión y jugamos? ¿Te gusta jugar? Va. A ver. ¿Te gusta jugar o no? Me gusta jugar, me gusta jugar. Pues vamos a jugar al intérprete tuyo. Entonces, yo te voy a cantar el estribillo de una canción y tú me vas a adivinar quién es el intérprete y luego tú me cantas a mí. ¿Te parece bien? A ver, ok. Ok, entonces te voy a cantar este... ¿Quién quiere cantar conmigo la paz de un niño durmiendo? La parte sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo. Ay, es de Napoleón, pero... Ok, ok. ¿Quién se llama? Ay, espera, mi nombre no me la sé, no se ha hablado. En la plaza vacía, nada vendía el vendedor. Y aunque nadie compraba, no se acababa nunca su voz. Bueno, la canta un grupo español muy famoso. Ah, pero no era de Napoleón, me confundí. Eh, creo que sí, no sé. ¿Mosedades? Exacto, muy bien. Ay, pero perdón, es que como la leí, es que me imaginé así como... Oye, te toca, cántale. No manches, a ver, este... Ah, y tú que te creías el rey de todo el mundo. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. No es la única versión... Que no es la única versión que yo he escuchado de esa canción, pero sí es de las que más me gusta. Chabela Vargas la canta. ¡Sí! ¡Que te mueres! ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este, eh... Ay, carajo, eso sí no sé. A ver, este... Maldito corazón. Maldito corazón, me alegro que ahora sufres. Que llores y humiles antes de gran amor. La vida es la ruleta en que acostamos todos. Y a ti te había tocado nomás la regata. ¿No se llama así? Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha anunciado. ¡Fallaste, corazón! ¡Fallaste, corazón! ¿A ti te llama o no? No vuelvas a apostar. ¿Te llama Fallaste, corazón? Sí. Muy bien. ¡Fallaste, corazón! Te toca, te toca, te toca. Ok. Este... Ay, déjame pensar una que... Ok. Ah, no, 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 no. Ay, creo que... Es que me... Voy a pensar una difícil, eh. Ahí te va. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir. Y pretendo acabar de una vez para siempre esta parza. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. ¿Eh? Es Lupe D'Alessio. Sí. Y este se llama... Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. ¿Qué en mi cuerpo? Pero se llama así, no, espérate. Se llama... Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Muy bien. ¡Enorme! Te toca. Déjame ver qué más, este... Déjame pensar. Ay, es que hay unas que están muy fáciles para ti. A ver. Este... A ver. Ay, es que... Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, Y aunque no quieras, este amor es que yo te ofrezco. Aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre. De cualquier modo. A ver. O sea, el intérprete es Juan Gabriel. Sí. ¿Cómo se llama? Pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué daño puedo hacerte con... ¿Qué daño puedo hacerte con... Si no me quieres tú. Si no me quieres tú. Yo te comprendo. Perfectamente sé que no nací yo para ti. Espérate. Pero ¿cómo se llama la canción? La Diferencia se llama. ¡Sí! Ok. Te toca, te toca, te toca. Ok. A ver. Amor a la mexicana. De cumbia... ¡Talía! De cumbia o pango y sol, tabaco, nena, nena. ¡Talía! ¡Muy bien! Te toca cerrar. La última. Ok. Voy, voy. Deja de empezar. Deja de empezar. Ah, 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 este, mmm, uh, ah, 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 este. A ver, ah, este. Y no me queda más Que perderme en un abismo de tristezas y lágrimas. Es Elena. No me queda más que afrontar bien mi derrota y brindarte. Es Elena, pero no sé cómo se llama, carajo. Y no me queda más. Y no me queda más se llama. Ok. Bueno, vamos a seguir. Es que iba a cantarte una vez, pero dije, ay, no, se las daba. Pero si te las sabe. Más o menos, más o menos. Oye, vamos a seguir platicando. Quiero que me cuentes de este viernes 7 de agosto a las 9 de la noche. Un concierto con causa. Bueno, a la gente que me sigue en mis redes sociales y, bueno, ya han salido muchas notas. Julio Camejo y yo hicimos un video pues obviamente agradeciendo y mostrando los verdaderos héroes de esta pandemia que han sido los médicos, enfermeras, doctores. Toda la gente que trabaja en los hospitales. Entonces, nos busca Héroes de la Salud junto con Casa de la Amistad. Héroes de la Salud, bueno, se formó justo para apoyar a todos los médicos, enfermeras con los insumos de protección. Entonces, ellos ya tenían eso formado y Casa de la Amistad MX para niños con cáncer. Bueno, ellos llevan más de 30 años, más de 30 años apoyando a niños y niñas y jóvenes que no tienen recursos y les dan todo el apoyo pues a los nenes con cáncer, ¿no? Te estoy hablando de quimioterapias, la Casa de la Amistad es un lugar brutal, ya estuve ahí. Si ves los cuartos cómo están, los llevan a que les den las quimioterapias, los regresan ahí, los alimentan, los cuidan, les dan, tienen clases, o sea, les dan clases de la escuela. ¡Ay, qué padre! No, 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 es una cosa brutal. Pero qué linda labor. Es una labor brutal. Entonces, ya llevamos un poco más de 25 hospitales donde hemos entregado los insumos de protección, donde yo he ido personalmente también a entregarlos. y estoy súper contenta porque vamos a cerrar esta ayuda con este concierto que es totalmente, yo no voy a cobrar absolutamente un centavo para nada. Toda la gente que se meta está muy accesible, cuesta 199 pesos masiva, debe ser 200 y tantos pesos para que vean este concierto donde además voy a tener invitados. ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar, bueno, es un concierto mío, por supuesto, por lo mío, ¿no? Pero viene Aarón y su grupo Ilusión, viene la Sonora Dinamita, es probable que Juan solo estaba nada más viendo por un tema de su hijita, ¿no? Si tenía la chance de venir y Julio Camejo que seguramente ahí estará y cantará conmigo de rodillas te pido, pero tanto Aarón como la Sonora Dinamita que son estas agrupaciones cumbieras tan famosas y tan maravillosas con quienes he grabado colaboraciones, pues bueno, se unen conmigo a esta noble causa y con esto pues cerramos este ciclo de ayuda de Héroes de la Salud y invitamos a la gente a que no se olvide de apoyar a Casa de la Amistad MX porque la labor que ellos hacen con los niños con cáncer en México de verdad es brutal. Ahí va la gente que no tiene ni seguro. Así es. Y atienden a todo el mundo y su labor es bellísima, no sabes cómo tratan a los niños, son unos ángeles, o sea, yo me siento tan feliz de pertenecer y apoyar además a esta noble causa. Que no se olvide que el cáncer es una enfermedad terrible que siempre está. No solamente el COVID fue ok, pero los nenes con cáncer necesitan mucha ayuda y no nos podemos olvidar de ellos y yo por eso los invito a través tuyo a que me acompañen, acompáñenme. Pero esto está padrísimo, se me hace muy bonito porque además es una labor que nos ayuda a disfrutarte pero al mismo tiempo ayudar a gente que necesita esa ayuda. Entonces, eso se me hace brutal, me parece muy bonito y muy loable de tu parte. Y después de eso, ¿qué sigue? ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando nos suelten la correa y nos dejen salir corriendo? Bueno, lo primero que voy a hacer es que me voy a ir a voy a ir a me voy a Miami a finales de septiembre a hacer un proyecto con Telemundo de octubre a enero del próximo año y entonces, bueno. ¿Es una serie o no? Es una serie. Todavía no me dejan decir el nombre. No, está bien, está bien. Pero, sí, es una serie y estoy muy contenta y por otro lado, pues bueno, voy a seguir grabando canciones, voy a seguir teniendo un montón de material para sacar. Viene una de dos que la grabé con la sonora dinámica que ya tenemos el video de todo hecho. Viene el lanzamiento de eso y pues bueno, amigo querido, lo primero que voy a hacer va a ser este, no sé qué será lo primero que voy a hacer fuera de trabajar, pero seguramente volver a algún restaurante ¡Por favor! con algunos amigos a divertirnos, a reírnos con Susana a distancia, pero este, pues me, me va a encantar cuando pueda volver a pisar un escenario y sentir al público ahí que yo creo que no hay un artista que en este momento no esté ansiando eso con el alma y pues, pues esperemos que pronto se pueda. Y va a cambiar la fórmula, va a cambiar la fórmula y el estilo de ver espectáculos porque yo creo que el entretenimiento ha sido de lo más golpeado, pero bueno, ahora estamos viendo en Europa y ya va a empezar a suceder en México a partir del primero de agosto que vamos a tener conciertos en los autocinemas arriba del coche. Sí, pero también tú estás viendo como el tipo de controles, el otro día estaba viendo imágenes de eso que está padre, pero igualmente ¿qué control puedes tener? De pronto van seis en un coche. Es como, siento que, esperemos en Dios que pronto salga la vacuna o lo que sea porque lo importante, lo interesante es que la gente pueda regresar a su vida normal como es, ¿no? Imagínate los actores también, el teatro va a estar golpeadísimo, ¿cómo van a ser? Pues yo creo que van a hacer eso, va a ser, compra la obra virtual y estar a lo mejor en escena pero que la gente te vea desde su casa, ¿sí, verdad? Que eso se me hace como rarísimo porque yo creo que a todos nos gusta el ritual de ir a un concierto, de ponerte lindo, de ir al teatro, o sea, eso es lo que nos gusta y aparte la vibra de que estás oyendo a la señora que grita y al cuate que se está echando la chela en el palenque y mentira, o sea, si no, no tiene magia. Yo creo, mira, siempre he sido muy positiva pero tengo muchísima fe en que va a salir ya la vacuna y que todo va a regresar lentamente pero va a regresar a su normalidad y así es como yo quiero pensar y bueno, pues acuérdate que si uno lo cree, lo crea, ¿no? Si estamos todos positivos, seguimos cuidándonos todavía como tenemos que hacerlo porque tenemos que hacer nuestra vida normal, porque ya no se puede estar, digo, normal, me refiero que antes no podías ni salir de tu casa, ¿no? Pero ahora, bueno, pues si tienes que ir a un doctor, te cubres o al salón o apoyar también a todas las empresas que necesitan, pues obviamente, trabajar. Entonces, también yo pienso en todo eso. Es que aparte, o sea, tenemos que buscar la forma de regresar al carril porque está muy doloroso estar como estamos. Hay mucha gente en el medio del entretenimiento que se quedó sin trabajo de un momento a otro. No, por eso ya hay que tratar de apoyar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como lo estoy haciendo, apoyar y salir cuando pueda y volver al restaurante favorito, con amigos, regresar al salón, aquí y allá, porque de eso se trata con las medidas de precaución necesarias, mi Luisito, pero hay que apoyarnos entre todos, la verdad. Oye, antes de despedirnos vamos a jugar otro ratito, pero ahora vamos a jugar a completarnos la frase. Es algo muy sencillo de hacer y yo voy a empezar y te voy a decir. A ver, cuando Mariana le gusta a alguien, lo primero que sucede es que... Me brillan los ojitos. Ah, ¿sí? O sea, ¿se te nota? Bueno, no sé, no, no, pero tú me estás preguntando a mí qué siento yo, qué me pasa, más no sé si lo notará. No es que ahí me gusta alguien y qué voy a hacer, ¿no? No sé, no le guiño el ojo. O sea, realmente siento que cuando me gusta alguien, pues, se me han de brillar, o sea, me han de brillar los ojos. Claro, todos enamorados somos diferentes. Eso es un hecho. O sea, nos comportamos... Pero cuando me gusta, ya déjate enamorar. Enamorada te diría, bueno, más... Más cosas, más cosas. Te toca a ti, te toca a ti y yo a completar la frase. Y ya te voy a completar. Cuando a Luis alguien le cae mal, híjole, o sea, automáticamente me trato de evitar la confrontación. O sea, trato de no encontrarme con esa persona, de no vernos mucho, de no hablarnos demasiado. O sea, simplemente me le hago un ladito. Entonces, si no se nota que me cae mal, sí se nota que hay dispersión. Porque yo soy muy de vibras. Entonces, si alguien no me vibra adecuadamente, prefiero no estar cerca porque me ocasiona conflicto. Ok. Ok. Ahora te toca a ti. A ver. Cuando Mariana se quiere dar un gusto, lo primero que sucede es que... Cuando Mariana se quiere dar un gusto, lo primero que sucede es que lo hace. Así, sin darle muchas vueltas. Muy bien. Como debe de ser. ¿Y qué gustos te gusta darte? Por ejemplo, así, un gusto culposo, algo caro, algo excéntrico. o qué. Fíjate, fíjate que está cañón porque justo ahora con todo lo que ha pasado, ¿cuántas cosas te das cuenta que no las necesitas para vivir? Que vivíamos en un mundo absolutamente material, ¿no? No quiero decir que no me gusten las cosas buenas, me siguen gustando, pero ya no me voy a volver loca por las cosas así que digan, ¿no? o gastar mucho dinero en cosas que a lo mejor tengo en el clóset, muchas. Pero para mí, un gusto culposo, por ejemplo, los quesos, o sea, comer algo que me vuelva loca y lácteos y que te los quitan los nutriólogos. Y que sabes que no lo debes hacer, exacto. Ese es un gusto culposo. Tú háblame. Un vino. Un postre. No puedes tomar y vino. Postres. Un postre, que sabes que engorda lo horrible, pero te los tragas feliz. Me vale, me vale, me lo pongo. Te toca. A ver. Cuando, ay, 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 ¿cómo será? Cuando Luis sale de viaje, ¿qué cosa no le puede faltar en la maleta? Ay, te vas a reír de mi almohada. No, yo también, güey. Yo no puedo con las almohadas Yo estaba pensando que me iba a llevar mi almohada porque no puedes llegar a un lugar y no duermo si no tengo la almohada. No puedo, no puedo, no puedo. O sea, necesito mi almohada. La reviero. Y tengo una almohada para mi casa y otra de viaje que ya está en la maleta. Claro, claro. O sea, esa almohada duerme en la maleta. Qué bien. Tú muy bien, te entiendo perfecto. Me parece maravilloso. Ok, la última te toca. cuando Mariana siente que algo no le parece bien, su primera actitud es Pues hablarlo. Cuando algo no me parece, primero, o sea, a ver, digo, a ver, ¿qué está pasando? No estoy de acuerdo o, pues, soy muy comunicativa y si no lo hablara se me nota en el cuerpo así de, ¿y ahora qué te pasa? No hay manera, o sea, no, 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 Luisito, o sea, no. Eso es maravilloso porque eso te hace muy transparente y entonces así es más fácil tratar contigo. Sí, eso sí, es muy fácil leerme, la verdad que sí. La última. La última. Cuando, ¿qué es lo, a ver, cuando a Luis le gusta a alguien, eh, ¿qué es lo primero que te fijas de esa persona que te gusta? Lo primero, o sea, o lo primero que te gusta de alguien, ¿qué es lo primero que te llama la atención de alguien? Sus ojos. Cientos. Sus ojos, porque yo creo que los ojos no mienten. Uno puede mentir con las palabras, puede mentir con el cuerpo, puede mentir con las actitudes, puede mentir de mil maneras, pero los ojos, los ojos, es difícil, es difícil que alguien te mienta con los ojos. Por eso dicen que los ojos son el espejo del alma. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y digo, por supuesto, si me interesa un buen cachetito, una espaldita mona, aquella cosa que te motive, pero los ojos, los ojos es el punto uno. Ok. Ya después pasamos al resto del casting y obviamente, si nos salen pendejos y sin cerebro, ahí sí ya no puedo. No, mi amor, esto ya... Si a los 10 minutos de conversación no jaló, ya no va a jalar. Ahí sí tengo que salir corriendo porque querrá decir que para continuar deposite sin colgar otra moneda. El número que usted marcó está suspendido. Está suspendido. No puedo, no puedo. Estoy de acuerdo. Oye, pues casi nos estamos despidiendo, Marianita, pero te tengo que platicar algo muy importante. Por favor. Es un programa que todas las celebridades nos confiesan un secreto. Así que, Mariana Sebane, este es tu momento. Confiétanos un secreto aquí en Magañísimo. Ay, ay, ay. Bueno, hasta hace... Ay, no, 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 hasta hace, este, hasta hace, no. Bueno, me refiero que, que, me, me hacía pipí en la alberca hasta como los 14 o 15 años. Pero literal. Ya no. Me encantaba hacerme pipí en la alberca. Así sentirlo calientito, así de... Aparte me encantaba cómo nos mentían de que, ay, si te haces pipí en la alberca se mancha todo de rojo. Y siempre probaba a ver si era verdad. Y tú, a ver, quiero que se ponga rojo. A ver, quiero que se ponga rojo. Ahí les va, ahí les va a ver si es cierto. Qué oso, bueno, pero sí, 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 ya, pues no manches. Te amé. No, 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 no. Y sabes cuándo se me quitó cuando una vez estaba en una fiesta, así, y éramos como, no sé, tenía como, sí, como 15 o 16 años, pero había, éramos muchos en la alberca. Y era, y en ese entonces, bueno, yo ni tomaba, pero ya había algunos que estaban ya con la chelita o el no sé qué, ¿no? Y entonces, me acuerdo que empecé a decir, güey, no se ha salido nadie de la alberca y no paren de chupar, o sea, todos se están meando aquí, todos. Y dije, qué asco, güey. ¡Vay, güey! Claro, güey. Y entonces fue donde dije, Sebane empieza por uno. Nunca más, güey. No lo vuelvas a hacer. No, literal, pero no te creas que se me quitó porque yo pensara, no, hasta que viví un momento así, dije, qué horror, güey. Claro, todos se están haciendo pipí aquí, ¿cómo? Y yo aquí metido, güey. No, y dije, o sea, no, ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Ya, es buen momento de dejar ese mal hábito, ¿eh? Vamos a cambiarle a la página, porque esto no está funcionando. Exacto. Mariana, ha sido un placer y un honor, de verdad. Qué rico, qué maravilla poder conversar contigo, reencontrarnos. Muero de ganas por volvernos a ver, darle un beso a tu mamá, darte otro a ti, un abrazo. Pero ya vendrá el momento. Ya llegará. Ya tendremos la oportunidad. Te quiero mucho, me da mucho gusto verte, verte bien, triunfando, amigo. Todas las bendiciones, besos a tus padres hermosos. Y pues nada, mi amor, que pronto nos podamos dar ese abrazo y gracias por tu tiempo, Luisito, también. Al contrario. Un placer y un honor. Muchas gracias, Mariana Seona, y muchas gracias a toda la gente que nos hizo el favor de acompañarnos por esta tarde noche de hoy en Magañísimo. Hasta la próxima y que tengan una noche encantadora. Un placer. Amén. Igual, amigo. Chao, mi amor. Chao, mi amor.